A una semana de que concluye el plazo para que los sujetos obligados presenten su declaración patrimonial, solo un 33% de ellos han cumplido con esta obligación de ley. Así lo dio a conocer Luis Arturo Villarreal Morales, dirigente de la Entidad de Auditoría Superior del Estado. El avance que llevamos en la presentación de las declaraciones patrimoniales, vamos alrededor de un 33%, es un porcentaje bajo, pero no ya sabe cómo somos. La última semana esperemos que se cumpla, prácticamente queda esta semana y vencería el miércoles de la otra semana. Aprovechamos y hacemos un llamado a los funcionarios públicos para que presenten esta declaración y eviten cualquier sanción. Y sobre todo que tenemos que conducirnos con transparencia. Creo que si no hay nada que ocultar, deberíamos de presentar en tiempo y forma estas declaraciones. Recibimos mucho el apoyo de las contralorías municipales. Otros les mandamos los formatos a las contralorías, ellos nos hacen favor de repartirlos. Y algunas veces nos lo mandan en paquete. Para evitar eso, ¿qué hizo usted? Pues efectivamente. Y desafortunadamente luego después, pues son los que se tardan en presentarla.